Estaba hablando con la subsecretaria de Cultura, Celeste Larregui, que nos vino a contar las cosas que tenemos para hacer en las vacaciones de invierno, lo que tenemos que hacer esta semana, porque después es verdad que la gente no se acuerda de las actividades, la semana que viene vamos a ver lo que pasa en la segunda. Bienvenida, Celeste, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos tiene la subsecretaria de Cultura para esta semana? Bueno, en realidad empezamos el fin de semana con títeres y ahora vamos a tener en esta semana las dos semanas, martes, miércoles y jueves, de 15 a 17 horas, en el Centro Cultural II, actividades recreativas para niños a partir de los 5 años. ¡Ay, qué bueno! Martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves de las dos semanas. Perfecto. De 15 a 17. Van a hacer títeres, van a hacer teatro, van a hacer expresión corporal, van a hacer montaje de trabajo. Lo van a tener entretenidos con arte. Exactamente. ¡Ay, qué divertido! Por supuesto, esto es gratuito. Sí. Sí. ¿Se tienen que inscribir Celeste o pueden ir directamente? No, 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 van directamente. Perfecto. Van directamente. Perfecto. Sí. Porque ahí, bueno, nuestros docentes arman grupos, subgrupos y los van a... Sí, aparte el espacio es grande, está buenísimo. Sí, sí, sí. La verdad que el Centro Cultural está muy bueno, el segundo Centro Cultural. Sí. Lo reacondicionamos, no sé si sabrás. Sí, ya lo sé, claro. Y bueno, muchos alumnos, se acercan chicos de todos los barrios, absolutamente. Eso es reimportante. Es para toda la gente. Para toda la comunidad. Lleva a tus nenes. Si estás trabajando, porque en las vacaciones lo que nos pasa a los papás es esto. Seguimos trabajando y ¿qué hacemos con los chicos? Con los chicos. Bueno, martes, miércoles y jueves a partir de las... 15. 15 horas. Perfecto. En el Centro Cultural 2, que es en la calle Mitre. Ex escuela 2. Ex escuela 2. El viernes a las 17, gratuito también, va a haber una función de títeres y narraciones a cargo de unos docentes también del Centro Cultural, también en el Centro Cultural 2. Genial. Esto quiero aclarar porque salió como que iba a ser en el Centro Cultural 1. Ah, perfecto. No, es el viernes a las 17, también en el Centro Cultural 2. Todas estas actividades son en la calle Mitre. Exactamente. Perfecto. Mitre del 800. Ajá. Y una cosa que queremos contar, empezamos a trabajar con lo de Viedma Solidario por lo de la fiesta del Día del Niño. Ah, y si vino Mercedes, la Secretaria de Cultura, Deportes y Turismo y nos contó de Viedma Solidaria y hubo una reunión ya, ¿no? Hubo una primera reunión. Sí. La próxima reunión es el miércoles a las 18 en el Centro Municipal de Cultura. En La Costanera. En La Costanera. Perfecto. Sí, bueno, se invita a todas las entidades y a todas las personas así individualmente si quieren participar como para colaborar porque la idea es armar una mega fiesta como todos los años en el complejo del Cayetano Arias, una jornada desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde más o menos, el segundo domingo de agosto que es el Día del Niño. Perfecto. Que es el 12 de agosto. Que es el 12 de agosto. La gente, por ejemplo, si hay algún artista que nos está escuchando y quiera colaborar, que vaya a la reunión. Absolutamente. El que pueda colaborar con su tiempo, con juguetes, con ayuda... Sí, juguetes no. Ah, no, juguetes no. Te cuento cuál ha sido la moralidad hasta ahora. Lo que sí estamos solicitando es juntar golosinas, alfajores, turrones y juguitos. ¿Por qué no juguetes? Porque no sabemos si se llega a todos. Y realmente la idea es que todo el mundo disfrute de la misma manera. Sí, que la pasen re lindo. Por eso tampoco hay sorteos, por eso tampoco, porque los sorteos es para algunos. Sí, que pasen un momento divino. Absolutamente. Esa es la idea. La reunión es este miércoles. Este miércoles a las 18 horas en el Centro Municipal de Cultura. Perfecto. Para toda la gente que quiera colaborar para hacer este Día del Niño, que es el segundo domingo. El 12 de agosto. Ajá. ¿Les vamos a repetir de nuevo lo de martes, miércoles y jueves? ¿Cómo no? A ver. Martes, miércoles y jueves. Para todos los chicos. ¿De las dos semanas de vacaciones? De esta y de la próxima. De esta y de la próxima. Sí. De 15 a 17 horas en el Centro Municipal de Cultura 2. Genial. Y el viernes a las 17, también gratuito, en el Centro Municipal de Cultura 2, una obra de títeres y de cuentos. Genial, para que pasen la semana los chicos. Vinieron el otro día Diego Acuña y Ariel Martínez que están haciendo la muestra en el Centro Municipal de Cultura. Divina, ¿no? Divina. Yo no pude ir, pero voy a pasar porque la verdad... Me hiciste acordar, hablando de muestras, tenemos una muestra de cerámica, que hay exposición y venta, de los alumnos del taller de cerámica, que son cosas muy bellas, que se animaron a hacer una exposición a mitad de año, porque la verdad que trabajan mucho. ¿Están expuestas ahora las cosas? Están expuestas en el Centro Municipal de Cultura. Perfecto. Para que se den una vuelta, es gratuito, tenés un montón de cosas. La obra de los chicos es genial, diálogo. Sí. Así que vayan a ver esta obra de dos chaqueños, que uno ya está instaladísimo acá y el otro ya se viene. Sí, sí, sí. Así que vayan a ver la obra de estos artistas. Gracias, Celeste, por haber venido. No, gracias a vos. Un placer tenerte. Nos vemos la próxima. Tenemos un montón de actividades para los chicos. Nos vamos a un corte. ¿Estoy acá? Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más para contarte mejor. No te vayas que está nuestro kinesiólogo, José Luis Papático. Quédate. No te vayas que está nuestro kinesiólogo, 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 no te vayas que está nuestro kinesiólogo. No te vayas que está nuestro kinesiólogo, no te vayas que está nuestro kinesiólogo, no te vayas que está nuestro kinesiólogo, no te vayas que está nuestro kinesiólogo. No te vayas que está nuestro kinesiólogo, no te vayas que está nuestro kinesiólogo, no te vayas que está nuestro kinesiólogo.